Pero es que se pone muy bisexo Muy gay, muy gay Oye, cuando nos hacemos Por favor, me gustaría llegar a 900 de FPS No, mátate Lo mínimo, mátate ¿Cómo que mínimo? Yo voy a 40 feliz ¿Mínimo cuánto, Ethan? 900 Cállate, chancho, cuidado Hermano, yo con 40 ahora voy feliz ¿Cómo que mínimo 900? Con 144 tiene que estar feliz Es que el Ethan se deja cuando se va por la barita No, 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 no Ethan, con 140 tienes que estar feliz Yo voy con 120 y estoy feliz Yo voy con 350 y yo igual voy bien Igual voy bien, igual voy bien No digo que me va mal, pero ¡Ay, qué es el weón! León Bye, bye Es que hermano, me pesa a reír por eso Bye, bye Mano, me acostumbré a los snipers Ahora con caída, vale Y esta guana tiene caída de bala De hecho, se sube más de lo normal Cállate, Martín Tira al barril y can I can el barril Espérate Diego Es que está resfriado, dice que no Es como medio gay Pero mañana, mañana Ay, hoy día no está resfriado Y mañana no va a estar resfriado no porque hace me win no no que están viendo que no te escuché tengo que mostrar el avance en este el matalizan o sea león o sea no te matan y están y león no te matan león no sé hermanos hola pero le disparó el tiro si yo había cerrado que aparenta tengo que recargar que aparenta el león digo que aparenta el martín pasemos y quiero unir a tu equipo no te gustó martín no lobo 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 diego necesito escudo dale déjame reemplazar esta charla te cubra león si el que es el viejo toma toma que es que esto hace tiempo ya la verdad regresa la regresa perdón no hay allá yo me voy yo ya no quedo con el por qué se arruin no ven para que se arruin o me grababa tío me grababa tío yo creo que que dijo que dijo es el viste de triple león yo te quería saludar Hermano, me encanta estas coberas, no sé por qué ¡Oh! ¡Qué hago, qué hago! ¡What! 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 ¡Ah! ¡Mátate! ¡Guau, caicura! ¡No podía! ¡No me caigo! ¿Cómo no te dice? ¡No me voy a matar, weo! ¡No me voy a matar! No sé... ¡Huele tremendo! ¡Trichot! Oigan, para cambiar el idioma se tiene que... ...que reiniciar el Fortnite, ¿no? No, no O sea, si para cambiar todas las cosas, pero ayer... ...pudís cambiarlo y no le he ido, pues... ...reiniciarlo si era lo mismo Ay, qué rico, voy a 700 FPS en pantalla negra ¡Mátate! Oye, ya, pues, saquen a Mini Nacho del grupo ¿Y más? De verdad ¡Ah, weón! ¡Saquen a fucking Mini Nacho! ¡Aaaaaaah! Le digo cómo... ...cómo le tengo el apodo al Martín... ...al Martín... ...urrutia ¿Al PN1? Lo tengo como un... ...como saquen a Mini Nacho... ...porque no dejaba poner maleta ...lo ponía como saquen a Mini Nacho... ...el Bruno está hablando de que lo tengo silenciado... ...algan, el Bruno está hablando de que lo tengo silenciado... ...ay, el Martín está hablando de que irme... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se exonan, Leon! ¡Cagaste, reconche! ¡Tumare! ¡Me estaba asaltando mi arma! ¡Uy! 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 ¡Cómo se reía el otro! ¡Cómo se reía el otro! ¡Le pegué, le pegué a Bruno! ¿Dónde está mi arma? A ver, Martín, ¿qué dijiste de la Martín? ¡Re culiado! Tú fuiste a ver a tu polola nomás bailar... ...y que ella ni siquiera se convió contigo... ...ja, ja, ja, ja... Sí, porque no le dije nada... ...porque su amiga creía que estaba... ...que estaba... ...borracho... ¿Porque iba a estar borracho? Estabas todo mojado, Martín... ¡No! 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 A ver, FNMU... ¡¿Qué?! ¡Eeeeh! ¡Oye, déjate cuidar! ¡Déjate cuidar! ¡Déjate cuidar! ¡No, hermano! ¡Que por la tiempo! ¡Habre, me concio, tú, Mari! ¡Como Martín! ¡Es esto que siquiera me está bebiendo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Esto es hack! ¡Doscientos! ¡Se me buggeo todo! ¡Se me buggeo todo! ¡Se me buggeo todo! ¡Chancha! ¡Este es el más chistoso! ¡Que nunca bloquea... ¡Que nunca silencia el ruido! ¡Y lo está haciendo mirando! ¡Jajaja! Martín Tapia no me tiene silenciado aún... ¡No te tengo silenciado! ¡Te estoy escuchando! ¡León! ¡León! ¡Ay, el león! ¡León! 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 ¿Qué fue? ¡Vieron ese protipo! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané! ¡Yo no gané! ¿Por qué? ¡Oye! ¿Por qué gané Diego? Es que pasaron incidentes... Es que... Es que el león es muy tonto... Es que el león... El león tenía el arco para... Para tirar granadas de impulso... ¿Ya? Ya, pues lo activa, tira el arco... Es que estaba en el edificio... Disparé el arco... Y lo disparé muy antes... Y explotó la bomba... Y está en el aire... No, no fué este... Por favor, hermano... Me tocó el arma con la pelota... Oye... ¿Saben qué es lo más tonto? Que el muro me sabe realmente... Que lo así deciden... Oh... Trollado... Trollado... ¡Qué malo el muro! ¡Qué malo el muro! ¡Qué malo el muro! ¡Noooo! ¡Qué! Trollado, Bruno... ¿Dónde está el Nitramo Hade? ¿Dónde está el Nitramo Hade? ¿Para humillarlo? ¡Nitramo Hade! ¡Nitramo Hade! Yo me lo voy a humillar antes que tú... ¡Nitramo Hade! ¡Nitramo Hade! ¡Te voy a humillar Nitramo Hade! ¡No, Mata Pía! ¡No! ¡Mata Pía! ¡Oh! WTF! ¡Mata Pía! ¡Mata Pía! Como que sin munición de la Delta... ¿Aro? ¡Aro! ¡Aro! ¡León! ¡León! ¡Mira! ¡Bropa! ¡No! ¡No, weón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No salde ahí! ¡León, imbécil! No, se muere Ay, te va, tres meses de atrapa, güey Bro, de verdad el Diego se cree bueno Oye, güey, vale salir por un lado No, dale, Gitan, rótalo Me está cuidando este güey, me está apuntando Diego, yo tenía sniper pesado Ya voy La calera ¿Qué es, Dicen? No, maté Esta güey no es sniper Diego, ¿dónde me mataste, tonto? No, que imbécil Mátate, Diego Diego, ahí está el barrio Diego, tenía un barrio Ya lo vio, si está siendo el güey, ¿cómo no lo van a conocer? Diego, Diego no es muy malo Mátame a caer rando No podía, no podía No podía Hermano Hermano Se muere con la atrapa No voy a sacar clip al tiro Le voy a sacar clip al tiro No